Fíjate El edificio de enfrente Que es de Bustillo también Es hermoso ese edificio Si, la verdad que es impresionante y cumple con los tradicionales edificios De bancos que tienen columnas muy fuertes Muy grandes Justamente para representar El poderío económico Para demostrar solidez, si vos vas a dejar tu plata Déjalo en un lugar que parece sólido, con columnas gordas Bueno, el Banco Nacional ha sido todo Menos eso, sólido Ha hecho todo lo desastre sabido por haber En la historia argentina Y bueno, más allá de esa historia Los directores de una institución como esta Tienen que recomendar la dirección del banco Supervisar y controlar el banco Básicamente Y yo no creo que, en este caso Por más impresionante que sea el CV De esta chica para una chica de 26 años Tiene las características para estar ahí Ahora vamos a analizar eso Tenemos en línea, te cuento Marcos, a Yamil Santoro Que es dirigente del PRO Y además está trabajando en el despacho de Patricia Bullrich Hola Yamil, ¿cómo estás? Nico Yacoy Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien Contame Yamil, ¿qué están haciendo con esto de Delfina Rossi? Bueno, te cuento Arrancamos con una colecta de firmas Más que nada para generar una base de datos de interesados Y en realidad para darle un poco de sustento De, digamos, de abuernes o de preocupación de gente A un recurso administrativo que presentamos hoy Impugnando la designación de Delfina Rossi Pidiendo la revocación Por la legitimidad del acto Principalmente porque no reúne con los requisitos legales Ni que plantea el artículo 12 de la Carta Agrónica del Banco Nación Ni dos circulares del Banco Central de la República Argentina Que piden, en concreto, experiencias comprobables en el rubro Sea en el sector público o privado Pero vinculado al sector financiero Que Delfina no posee Y además, un requisito que plantea la Carta Agrónica del Banco Nación Es que tienen que ser representativos de algún agente económico Del quehacer nacional Y Delfina ni se graduó en el país Ni en grado ni en posgrado Nunca trabajó en el país Así que carece del requisito de representatividad Acá, Marco, ¿no estás muy de acuerdo? Tuvo una experiencia en una de las agencias nacionales Según su CV Seis meses Sí, en la AGN tuvo un contrato En realidad, no está constatado que haya físicamente trabajado ahí Y aún así, un organismo de auditoría No cuenta los fines prácticos de la exigencia del Banco Central ¿Vos decís que eso pudo haber sido un gran reposo, digamos, inventado? Yo lo que voy a decir Es que no cumple para los requisitos específicos Que demanda el cargo en función de las circulares del Banco Central En realidad, más que un reposo, diría que es un carnet Un carnet Está bien Pero ella insiste en que sí Tiene la experiencia En realidad, ella dice que tiene una carrera de grado Lo cual está muy bien Que tiene dos posgrados Lo cual está muy bien Hay uno que lo hizo online Así que son cinco materias que se cursaron online Y después tiene una maestría Tengo prácticamente el mismo CV Y a pesar de eso, tengo experiencia laboral concreta y gerencial Y no por eso me creo en condiciones de dirigir un banco nacional La verdad que preguntándole a cualquier persona que tenga intervención en el mercado financiero La operatoria bancaria argentina es sumamente compleja La burocracia interna de un banco y de todas las sedes como es el Banco de Noción No es joda Y para alguien que nunca ha tenido experiencia laboral de ningún tipo de una entidad De esta naturaleza La verdad Es bastante alarmante que hayan decidido elegirla Si no es claro, entendiendo que es por nepotismo Y por un interés político No tanto, por si no de alguna forma Bien, ¿qué tenemos? Musiquita de fondo ¿Qué producción? No, musiquita de fondo ¿Qué producción? ¿Qué producción? La compañía del sur de la segunda Este, contame entonces Bien técnicamente Cómo atacan el acto ¿Con qué...? Te cuento técnicamente entonces Qué es lo que estamos haciendo Presentamos un recurso administrativo Figuiendo la revocación del acto administrativo nulo Eso sí, hoy en la mesa de entradas de la respuesta Es más que vamos a estar presentando una cautelar Pidiendo que se impida Que ella suma el cargo Hasta tanto no se resuelva La impugnación Que vamos a estar presentando Dentro de los 10 días A la presentación de la cautelar Bien ¿Y cómo...? Si esto pasa, perdón No, decime Como lo tiene A ella la tiene que confirmar En su... Si el banco central Tenemos igual Ahí te pierdo, Yamil A ver si te escucho mejor No Ahora lo tratamos de recuperar Debe estar huyendo de la música ¿Qué dijo? ¿Qué era cortesía de quién? No sé Debe andar envuelto en alguna cosa Ahora tratamos de recuperarlo Vamos a ser honesto Para una chica de 26 años Tiene un ser bastante interesante Tiene tres posgrados Tiene experiencia en varios lugares Pero como decía Un factor clave De cargos como esto Es la experiencia financiera En cierto sentido El conocimiento del sistema financiero Muchas veces también No se tiene... Un conocimiento teórico Que no tiene Y un conocimiento práctico Práctico que no tiene Eso es lo que iba a decir Muchas veces uno tiene No tanto en la Argentina Pero en otro lado del mundo Tiene gente con un alto conocimiento teórico En áreas relacionadas No necesariamente particulares Pero que traen valor agregado Es Kicillof Justamente Pero que traen Pero igualmente muchas veces Viene bien tener a alguien Con experiencia teórica Pero el problema es que Uno podría encontrar Un montón de gente Con ese perfil Y aún así No estarían capacitados Yamil ¿Te recuperamos? Sí Estamos Estamos de nuevo Aparecés con la musiquita Es como muy... Yo me esfuerzo Para que sea serio Lo que estás diciendo ¿Viste? Sí Igual no importa Las leyes siguen estando Así que Lo importante es que vayan A los artículos Y a los circulares Y que en todo caso Los constaten a ellos Yamil ¿Por qué la nombran entonces? ¿Por qué crees que... Yo sé que vos estás concentrando Digamos La defensa de la institucionalidad En argumentaciones técnicas Y en una estrategia técnica Que es la revocación del acto Etcétera Pero En el nivel de la especulación política ¿Por qué necesita Agustín Rossi Una embajadora En el Banco de Donación? Bueno Acá Raítez Parece que lo importante De lo técnico Es que es incuestionable Ahora si Tengo que hacer una aventura política Y ya opinar Como analista político O como político Lo que digo es Por un lado Que es una medida Para distraer Teniendo en cuenta El contexto De mala imagen Asociado al tema De las inundaciones Por la pésima gestión Vinculada a la obra pública En la provincia de Buenos Aires Y en otro distrito Mirá Ese para mí Es el principal factor Del momento Para anunciarlo Mirá vos Ahora Si vos me decís ¿Por qué Agustín? Bueno Claramente había que pagarle a Rossi El hecho de que haya decidido bajar O sea Y algunos otros Servicios Patrio Brindados A la causa kirchnerista Para que se entendiera Y por qué ella Porque es garantizar Que alguien del riñón Kirchnerista Durante los próximos cuatro años Que es lo que dura el cargo Se mantenga leal Y dictamine Y falle Y actúe Y en función Del lineamiento político Porque qué cosas puede trabar En lo concreto Qué cosas Que sean medidas Del Banco de Donación Necesitan De la Aquiesencia Del directorio Mirá Te diría que como trabar No le veo la posibilidad Porque más de dos tercios Del directorio Son personas que vienen O de amistades O familiares Digamos De referente Del kirchnerismo O sea Que están Están vinculados A actores de peso Dentro de De la fuerza Así que no creo Que tengan tanto Un problema de mayoría Ahora Si vos analizas Si no me falla la memoria El artículo 15 De la carta orgánica Que ahí plantea Las competencias Del directorio Básicamente Es la conducción Integral Del banco O sea De la organización Las políticas internas Reglamentos Es un espacio De muchos recursos Para hacer política Económica Y si aparte Lográs que sea De determinada bandera Política En el gobierno O del otro Te permite tener Un reducto De poder Más allá de que vos No estés En la rosada Claro Ahora empieza eso Es como La sorpresa Con la que Enfrentamos Cada mañana La lectura Del boletín oficial Los nombramientos Antes de irse Exactamente Así que Nada La verdad Que más allá De la mala fe Que puede representar Nombrar a alguien Dos meses antes Acá hay algo concreto Que es pelear Contra el nepotismo Que es pelear Contra las designaciones Arbitrarias A personas Que no cumplen Con los requisitos Técnicos De idoneidad Y por ende Se vuelven Inconstitucionales Evaluaron Yamil Entonces Que esa sola Mala fe Como acto De arbitrariedad Si se quiere No alcanzaba Para cuestionar No, no, no Por eso me pareció Mucho más prudente Canalizarlo Por el aspecto técnico Porque no hay que olvidar Que como el artículo 12 También faculta Al presidente A designar Con cierta libertad A los directores Si uno lo que se pone A discutir En la oportunidad Mérito O conveniencia De la designación La justicia Te puede decir Es un tema No justiciable Yo ahí no me puedo meter Es una prerrogativa Del Ejecutivo Ahora Si vos te metes A decir Mirá Hay normas Que exigen Que esta persona Tenga que tener Un saber técnico Determinado Y no lo tiene Y por ende Es arbitrario Y además Hay un hipotipo Y además pasa lo otro Y ahí digamos Que hay menos margen Para que los jueces Se hagan los otros Anduvo Ricky Miura Y la gente De Bloque Constitucional En el tema También o no? Si Totalmente Ricky de hecho Tuve una participación Muy activa Y probablemente Sea el letrado patrocinante Que me esté acompañando El martes En la presentación De la cautela Bien Va a ser Yo creo que El tema Nulidad del acto administrativo Desviación de poder Etcétera Etcétera Va a ser Con lo que se van a poder Atacar un montón De decretos Y resoluciones De este gobierno Un montón Claro El tema es hacerlo O sea La verdad que Lo que muchas veces pasa Es que uno lee algo Que es una locura Indigna Y después no hace nada Y a mí me ha pasado Alguna que otra vez Y esta vez dije Para loco No Me voy a sentar Voy a redactar Lo que tenga que redactar Y voy a presentar Lo que tenga que presentar Yamil Muchas gracias por la nota Y por la presentación Ambas cosas No, no Un abrazo a la Anderico A vos y todo tu vida Dale Buenas noches Era Yamil Santoro Que es dirigente del PRO Y miembro del equipo De Patricia Bullrich En la Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Y Y Y Y Y Y Y Gracias.